El Museo de Artes Religiosas de Comayagua fue objeto de robo la noche de ayer. Tenemos la noticia lamentable de saber que personas malhechoras se han introducido para hacer el saqueo respectivo de las piezas de tanto valor. Esperamos que la policía haga lo pertinente para la recuperación de las mismas y poder recuperar el museo. Sin embargo para nosotros es una pérdida como ciudad porque este es un atractivo más que la ciudad tiene para los visitantes ya que estamos trabajando para convertirla en un destino turístico importante. Varios feligreses se mostraron indignados por este hecho registrado. En Comayagua, Carlos Alvarado, abriendo brecha.